Hola, bienvenidos a Ibertronica. Hoy os vamos a presentar esta caja tan original que tenemos aquí. Es el modelo Lee & Lee PC Q30 y como podéis ver es una caja muy pequeña pero con un diseño envidiable. Está fabricada en aluminio de 3 milímetros y es muy ligera, apenas pesa 2 kilos. Vamos a ver las características de esta caja. Como podéis apreciar la caja Lee & Lee PC Q30 destaca a simple vista por su diseño minimalista. En su parte frontal tenemos una gran ventana por la que podemos ver nuestro equipo. También hay que destacar su carcasa de aluminio en un acabado anodizado lo que la hace muy resistente y duradera. Sobre el logo de Lee & Lee tenemos el botón de encendido y apagado que se ilumina con luces led. En el lateral es donde realmente se aprecia el característico diseño curvo de esta Lee & Lee. En esta parte encontramos de una forma muy accesible dos puertos USB 3.0 además de las conexiones de audio y micro. Aquí detrás en la parte de arriba tenemos dos slots PCI y un ventilador de 140 milímetros que viene incluido. En la parte inferior dispone de un espacio para incorporar cualquier fuente en formato SFX. Tiene un sistema de ventilación muy bien diseñado ya que le complementan todas las rejillas laterales para facilitar el flujo de aire. Bien, pues vamos a echarle un ojo al interior de la Lee & Lee. Es muy sencillo desmontar la parte delantera, basta con quitar los cuatro tornillos de los laterales. En la parte de arriba tenemos el ventilador. Esta caja es compatible con tarjetas gráficas de hasta 200 milímetros y el lateral viene preparado para albergar la tarjeta gráfica y así poder verla a través de la ventana. Al fondo iría la placa base que puede ser mini-ITX y mini-DTX. Debajo de esta parte tenemos una cavidad preparada para los discos duros. Son cuatro bahías para unidades de dos y medio. También es muy fácil retirar esta parte quitando el tornillo de abajo. Como podéis ver la Lee & Lee tiene todo tipo de detalles. Por ejemplo, hay unas almohadillas sobre las que apoyar las fuentes de alimentación y así evitar posibles ruidos. En definitiva, la Lee & Lee es una caja de diseño compacto. Tiene unas medidas de 200 milímetros por 135 y un fondo de 125. La podemos conseguir tanto en plateado como en negro. Espero que os haya gustado. No olvidéis seguirnos en nuestro Facebook y Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo.